Hola nalgas, estamos en un vídeo nuevo y en este vídeo voy a explicar cómo hacer el desafío de lanzar cosas consumibles, que son para curarse y se lanzan como las bombas y como cualquier objeto que se lance, que es con el botón de apuntar y el botón de tirar así que ahí he tirado las vendas, por ejemplo, podemos tirar el escudo, podemos tirar el botiquín, podemos tirar cualquier cosa ahora solo me ha contado dos de tres porque creo que eran partidas distintas, si no me equivoco ah no, pues si me ha contado, vale, pero no voy a salir a la pantalla pues nada, esto sería el desafío, que es súper sencillo, pero quería grabarlo por si no lo sabíais hacer así que muchas gracias por ver el vídeo, si queréis poner mi código SMITIRREAL, nos vemos y chao